A través de su voz y su dulce canto Sigo viendo pueblos conquistando corazones ¡Karen! ¡Karen! ¡Karen Rafael! ¡Y así bailamos todos! ¡Eso! 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 ¿Cómo está conmigo? ¡Sí! Tengo el corazón herido por tu maldad ¡Qué miserable y rola ha sido tu amor! Solo tristezas he conocido de ti Tus maltratos me atormentan Tengo el corazón herido por tu maldad ¡Qué miserable y rola ha sido tu amor! Solo tristezas he conocido de ti Tus maltratos me atormentan Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Tengo el corazón herido por tu maldad ¡Qué miserable y rola ha sido tu amor! Solo tristezas he conocido de ti Tus maltratos me atormentan Tengo el corazón herido por tu maldad ¡Qué miserable y rola ha sido tu amor! Solo tristezas he conocido de ti Tus maltratos me atormentan Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Te quería como nadie en la vida porquería Yo te pedía que nunca me abandones Yes! Yes! Del amor al odio solo hay un paso, tantas decepciones hoy me enseñaron Así como te quise con locura, también llegué a odiarte Del amor al odio solo hay un paso, tantas decepciones hoy me enseñaron Así como te quise con locura, también llegué a odiarte ¿Cómo baila Cintia Rojas? Y ahí están sus engreídos, Ángel y Jesús Salazar ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Esa botidita! ¡Esa movidita! ¡Contigo Karen Rafael! ¡Así William Cajas! ¡Baila con tus engreídas! ¡Ashley y Amberley Cajas! ¡Así, así! ¡Esa movidita! 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 ¡Esa movidita!